Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Run Terragente y en este caso os traigo una baraja por petición vuestra que la verdad me la habéis pedido un montonazo en los directos de Twitch, por lo que espero que este vídeo contente a bastante gente porque se trata de una baraja en la que vamos a jugar a full de escarcha, vamos a jugar catarina, vamos a jugar a se y por supuesto utilizamos cartas de la región de Noxus saliendo de esa baraja de agro que tanto se ha visto en los últimos días. Así que para los amantes de todas estas cosas, o al menos algunas de ellas, vamos con este mazo. Bueno, antes de nada decir que tengo aquí la caja semanal que ya me está quemando, así como este botín, ¿vale? Pero como es algo que también quiero compartir con todos vosotros, lo voy a hacer en un directo especial que haré en YouTube así que después de ver este vídeo estad muy atentos al canal porque haré un directo aquí en YouTube abriendo la caja semanal, el botín que tengo acumulado y también aprovechando para jugar algunas clasificatorias con las barajas que tengo montadas. Dicho esto, vámonos con el mazo de Ase Double Attack, formado por las regiones de Freljord y Noxus y vamos a verlo primero, la curva de maná porque vemos claramente que se trata de una baraja de midrange tenemos sobre todo superioridad de cartas en unidades, tenemos 28 unidades frente a 12 hechizos y vamos a ver cuál es el objetivo principal de esta baraja, que no es otra más que tener dominio del tablero, es que me sale la palabra decir trolear a nuestro adversario pero no es el objetivo, ¿vale? con esta baraja podemos llegar a trolear mucho al adversario pero el objetivo es tener dominio del tablero utilizando para ello principalmente una sola combinación, ¿vale? la cual vamos a combiar escarcha con catarina y el lobo y con esto tenemos que ir limpiando toda la mesa cartas que conforman este mazo tenemos acero quebradizo, por coste 1, ráfaga, escarcha si un objetivo tiene 3 de vida o menos muy útil, la vamos a poder utilizar en un montón de tradeos y para quitarnos cosas molestas del medio o para tradear como ya estaba diciendo con el lobo ya que cuando golpeamos a una unidad que tiene 0 de poder muere directamente que no tenemos el lobo en mesa, que nos enfrentamos a una baraja que está limpiando todo el rato el tablero como puede ser un frel de orislas no pasa nada porque directamente desde la mano también podemos matar unidades lo mismo jugaríamos el acero y tenemos el golpe selectivo que mata unidades con 3 o menos de poder por lo tanto una vez hemos tirado la escarcha podemos eliminarlo directamente coste 3 pero no solamente vivimos del acero que es para escarchar a objetivos que tengan 3 de vida o menos sino que también tenemos la congelación instantánea que es un ráfaga de coste 3 que podemos escarchar lo que nos dé la gana y el arquero graciar también que es una carta de coste bastante bajo solamente con 2 manas tenemos un 3-1 y cuando lo metemos en juego tiramos otra escarcha por lo tanto enemigos escarchados vamos a poder matarlos fácilmente con el golpe selectivo otra opción para matar enemigos escarchados tenemos a la trifariana busca gloria por coste 2 vale un 5-1 que no puede bloquear pero tiene aspirante por lo tanto siempre que estemos en nuestro turno vamos a poder tradear con esto para matar unidades muy gordas gracias a que tiene ataque 5 vamos a poder matar un brown vamos a poder matar un darius y en general bastantes campeones gente una vez más estamos ante una carta solo de coste 2 pega de 5 pero tiene 1 de vida por lo tanto tenemos que tener cuidado con las barajas que hacen mucho daño también en mesa aparte llevaríamos halcón que nos da más 1-1 como ya sabemos a los dos aliados de arriba del mazo y centinelas para acelerar el robo de cartas seguimos bajando y vamos a la segunda mitad del mazo que yo creo que es donde está la chicha es donde está lo interesante porque aquí aparece catarina un campeón 3-2 bastante frágil fácil de matar cuidado una vez más con las barajas de mucho daño en mesa que tengan festines que tengan lanzas que tengan avalanchas porque probablemente estaríamos hablando del punto débil o el counter de esta baraja pero si conseguimos colar a catarina golpear con ella y la mejoramos aparte de que tendríamos un 4-3 que nos da catarina pues que cuando la jugamos preparamos el ataque por lo tanto vamos a poder pegar tanto en nuestros turnos como en los turnos en los que le toca pegar al enemigo siempre y cuando estemos jugando constantemente a catarina ¿con qué combina esto? pues con nuestra amiga hace ya que cuando ataca escarcha al enemigo más fuerte por lo tanto vamos a tener una hace que mete escarcha en el turno en el que nos toca atacar y también en el turno del rival si tenemos a catarina para preparar el ataque doble ataque, doble escarcha por lo tanto doble golpeo de nuestro lobo diente hielo que puede ir matando esas unidades que tienen ataque 0 pero aquí no terminan las escarchas gente porque de momento hemos visto las pequeñitas las podemos meter con el arquero la podemos meter con acero coste 1 con la congelación coste 3 con ase cuando estamos pegando pero también tenemos la chamana colmillo escarcha que simplemente al principio de la ronda si ella está en juego ya mete una escarcha al enemigo más fuerte por lo que automáticamente si tenemos chamana en mesa y tenemos ase en mesa vamos a estar todos los turnos que estemos golpeando escarchando a dos enemigos sin hacer absolutamente nada más completaríamos con unos vientos helados que es una ráfaga de coste 6 que metemos escarcha a dos enemigos pero muy útil ya que no se puede jugar nada después en consecuencia si os dais cuenta tenemos bastantes escarchas que son ráfagas para evitar que nos las rechacen que nos tiren un counter a ellas las principales fuentes de escarcha del mazo como son el acero coste 1 la congelación coste 3 y los vientos coste 6 son en total 9 cartas 9 ráfagas que no nos pueden contrarrestar además para completar nuestra mesa y ayudar a ese lobo a los tradeos llevaríamos los Berg 3 copias de este para subirnos además a la mano 2 copias de Yeti que también cuando entra en juego escarcha a los enemigos con 3 de vida o menos y un Capitán Farron que es nuestra única fuente de daño directo al Nexo ya que jugando esta baraja que podríamos clasificar como control de mesa una de las carencias que tiene es el daño directo al Nexo pues en un momento dado en el que tengamos el tablero bajo control podríamos jugar este Capitán Farron que lo que hace es que cambiamos nuestra mano por ese mismo número de Diezmar para el que no lo sepa Diezmar es una carta que hace 4 de daño al Nexo es un hechizo lento por lo tanto necesitamos turno de acción para poder jugarlo pero si hemos controlado la partida y hemos metido bastante presión hasta este punto muy útil para terminar esos 4 puntos u 8 puntos de vida que le puedan quedar al Nexo enemigo esta sería la baraja gente os dejaré como siempre el código tanto en la descripción como en un comentario fijado aunque debo decir que como siempre está abierta a modificaciones si queremos tener más daño directo a unidades podríamos meter una fragmentación ya que siempre que la lancemos sobre unidades con escarcha esta le va a hacer 4 puntos de daño y así no depender tanto del tradeo con nuestras unidades sobre todo como ya digo cuando nos enfrentamos a regiones que pueden tener también mucho daño de mesa o si nos vamos al lado opuesto si nos enfrentamos a regiones que tienen muchísima presencia en mesa todo lo contrario aprovechar más la potencia de nuestras escarchas y nuestras unidades para terminar con toda la mesa de nuestro enemigo para esto podríamos añadir espirales de muerte haciendo que nuestro logo diente hielo no simplemente mate a la unidad que tiene enfrente con la cual está atragando siempre y cuando esté escarchada sino que pueda ser también capaz de matar a otra unidad por ejemplo tras haber jugado unos vientos helados dos enemigos escarchados uno que está directamente enfrentándose a nuestro logo diente hielo y otro que es golpeado por la espiral de muerte nos quitaríamos en un turno dos unidades a nuestra elección del enemigo así que nada gente hasta aquí este breve vídeo de hoy espero como siempre que os haya molado esta baraja que la verdad que ya había gente que llevaba unos días preguntándome en tweets cuando la iba a subir si os ha gustado o si os ha servido no olvidéis como siempre dejar vuestro like que de verdad lo agradezco un montonazo y pasaros por el directo que voy a hacer en youtube gente que ya está que me quema en la mano el botín y la caja semanal cualquier cosa que me queráis preguntar decir o sugerir como siempre aquí abajo en la caja de comentarios o todas las tardes noches en mis directos en twitch chugo con tres y barra baja tv dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós